¡Muaaaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni tan mal, muchacho! ¡Pero juega sucio! ¡Apunta a mis pelotas! ¡Ibar! ¿Qué haces? ¿Entrenar al crío o torturarlo? Una cosa acabará llevando a la otra. Eivor, bienvenido. Veo que recibiste mi mensaje a tiempo. Todavía no hemos empezado a negociar con los britanos. Cuando lo hagan, estaré a tu lado. ¿Hay algo que debas saber de antemano? El venerable rey Rodri ya está aquí. Voy a tratar con él directamente. Desde que capturamos al llorica de su hermano Guriad, Rodri busca la paz con desespero. ¡Guriad, hijo de Merfin! ¡Suena como un hombre esputando! Rodri espera en una iglesia cercana. ¿Quién va a representar a Shropshire? El último regidor murió en combate. Se ha ofrecido el obispo de Orlaz. Hasta que pongamos al mando al mocoso. Tal es el deseo de su padre. La idea de dirigir un condado sin ninguna ayuda me resulta aterradora. Ser regidor en tiempos de guerra es algo muy serio, Seorbert. Lo primero que hará será cagarse de miedo, eso está claro. Como futuro regidor, también deberías hablar en el parlamento. Pero hazlo con humildad. Rodri es un rey y esperará un tratamiento acorde. Rodri querrá que nos arrodillemos ante él y olfateemos las ventosidades de su real trasero. Sé muy bien cómo es. ¿Ya lo conoces? Lo conozco, hemos luchado. Este tajo me lo hizo él. A lo mejor se lo puedo devolver. Que recuerde que algunos me llaman Matarreyes. Quizá debieras apartarte esta vez, Ibar. Esa actitud no nos va a llevar a buen puerto. Me gustaría que acudiéseis los dos, para guiarme y juzgar mi idoneidad. Entonces danos tu palabra. No vas a desenfundar tu espada. Queibor, no me hagas reír. Los dos sabemos cuánto vale mi palabra. Pero sí, dejaré que hables tú. Bueno, casi seguro. Excelente. Ahora, a la iglesia, supongo. Los huéspedes esperan. Capitán Inir, explícale al buen obispo nuestra postura. Sí, mi soberano. Obispo de Orlaf. No escucharemos oferta alguna de paz hasta que Uriat sea liberado. El hermano del rey es... El hermano del rey es un saco de estiércol de vaca. Tú, conozco tu cara y tu peste. Ibar, al que llaman deshuesado. ¿Acaso no te hice yo mismo esa cicatriz? Ah, vaya si la hiciste. Y yo te pienso hacer una brecha. Orinal con patas. En tu puñetera cabeza. ¡Silencio! Los dos. Mi señor, este es Seolbert. El futuro regidor de este condado. E hijo del rey Seowulf de Mercia. ¿Este pipiolo, regidor? Seguro que todavía te meas en la cama, muchacho. Bueno, bueno, calma todo el mundo. Os pido buena fe. Ya conocéis mis exigencias. Mientras mi hermano Guria no camine libre, la paz no será posible. Tendrá suerte si vuelve a andar. Cayó sobre su propia espada mientras huía. Yo te ayudaré a caer sobre la tuya. Esposo, no pierdas la cabeza. Es de nuestro interés llegar a un acuerdo de paz del de todos. Primero, mi hermano. Primero, tu cabeza en una pica. Luego, soltaré el cerdo. Esposo, no. Basta. Estamos en la casa de Dios. Nos tomaremos unos minutos para recomponernos. ¿De acuerdo? Eivor, no te conozco muy bien, pero Seolbert te considera alguien fidedigno. Te necesitamos. Quizás sea tarde. Los cuervos de guerra se están reuniendo. Cuente con una importante cantidad de plata. Habla con esta gente. Si crees que dicha plata contribuirá a la paz, ofrécesela. Señora, dejemos la ira y busquemos el camino hacia un acuerdo. ¿Cuál es la mayor preocupación de vuestro esposo? La guerra ha vaciado las arcas del tesoro real. Esta gran preocupación para Rodri afecta a todas sus decisiones. Si pudiera conseguir una compensación, ¿dejaría vuestro marido de considerar la guerra? Un tesoro repuesto ayudaría sin duda a mi marido a encontrar la paz. Lady Anharad, tomad esta plata y tratad de aplacar con ella a vuestro esposo. Eso haré. El reino de Gwyneth te lo agradece. Eivor, amigo mío. He ido preguntando, tal como sugeristeis. ¿Has tomado una decisión? ¿A quién has entregado la plata? Lady Anharad aportará la plata a las arcas reales. Eso transmitirá tranquilidad y apaciguará a Rodri. Ah, una mujer inteligente. ¡Rodri! Veo que haces chanzas. Te desafío en combate singular. ¡Ibar, no! ¡Ahora! Ibar el deshuesado. Sin huesos y sin agallas. Tú no puedes matarme. Mis videntes han vaticinado que un dragón acabará con mi vida. ¿Y tu hermano? ¿También lo protege tu destino? ¡Gurian! Por Dios todopoderoso. Ponedlos a salvo. Vamos, rápido. Matad al deshuesado. Teñid la capilla con su sangre. ¡Diplomacia vikinga, por fin! Que sepan esos malnacidos como lucha un guerrero de verdad. ¡Ibar! ¡Has echado a perder la paz! No te engañes, muchacho. La paz es tan solo el silencio entre un hachazo y otro. ¡Santo cielo! ¡Qué masacre! Ahora no tenemos más opción que combatir para salir de esta. ¡Ah! ¡El mejor entreno, muchacho! Señor, perdónanos. Quédate cerca, Seolbert. Cúbreme las espaldas y yo evitaré los puñales en las tuyas. ¡Santo cielo! Aquí estará más seguro, obispo. Has matado al hermano de Rodri. Era nuestra única oportunidad para sellar la paz. La paz con Rodri es tan probable como que muráis casto, obispo. Imposible. Es demasiado ladino. Demasiado vil. Por tu culpa, casi matan a Seolbert. ¡Saco de carne sin huesos! ¡Ah! El diplomático dice por fin lo que piensa. Si nos vuelves a fallar, hijo de Ragnar, te enviaré de vuelta a Repton sin brazos ni piernas. Lo hecho, hecho está. Debemos planificar qué vamos a hacer antes de que se reagrupen los britanos. Seguro que se retiran a su gran castillo. Es una fortaleza inexpugnable. Dejemos que mueran de hambre. Atacaremos su suministro hasta que supliquen. ¡Santo cielo! Más muertos, más guerra, más refugiados. Es lo único que podemos hacer, Deorlav. Conocéis bien el territorio. ¿Cómo podemos diezmarlos? Almacenan los cargamentos de víveres y suministros en el puesto de Wenlocan, al sur de Quatford. He pasado antes por Wenlocan y he cogido el cargamento. ¡Bien hecho, Drenger! Rodri tiene una línea de suministro secreta. Pregunta a los refugiados cerca del río, los que han huido de las aldeas ocupadas. Los britanos de Rodri atacarán antes de que podamos nosotros. Sí. Enviarán a Inir y a sus soldados. Hacen la instrucción en Westbury, al oeste de la torre en ruinas. No hace falta que me lleves de la manita, Eivor. Iré a explorar la zona de Westbury. Conozco tus métodos de exploración. Siempre acaban en combate. ¡Tan regular como las mareas! Iré contigo, aunque sea para informar con veracidad de nuestra situación. Me reuniré con vosotros en Westbury cuando haya mermado sus fuerzas. Hasta entonces. Una última cosa. Necesitamos un Firth para librar la batalla final. Libera cautivos para que se unan a nuestras filas. Amigo o enemigo. Hola, amigos. Me han dicho que quizás sepáis dónde llevan sus suministros los britanos. ¿Somos tus amigos, danés? Eso espero. Tras años de violencia, sangre, llamas y saqueos, perdona que no nos fiemos de los daneses. Habréis sufrido el horror de las espadas, los incendios y la muerte. Habréis perdido seres queridos. No te equivocas. Yo también lo he sufrido y vine a Inglaterra para empezar una nueva vida. Pero Rodri y sus britanos se interponen en mi camino y en el vuestro. Te entiendo. Quizá me haya precipitado al hablar. Los britanos transportan sus mercancías por la cantera de Duston. ¿Ves esa torre al sur? Son los restos de Hillgate. La cantera de piedra está más adelante. Gracias. Espera un momento. Si necesitas más ayuda... Tal vez. En la cantera trabajan mercianos que combatieron por el Zen Merton. Si te encuentras en apuros, grita el nombre del Zen con respeto. Los trabajadores acudirán en tu ayuda. Dios bendiga al Zen Merton. Entendido. Ese limaco sudoroso está detrás de esas murallas. Solo me podrá vencer un dragón, dijo el ruin. Pues vaya si lo va a encontrar. Informa a tus hombres. Podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa. Estoy listo. Por las bribonadas de Loki. ¿Qué has hecho? Llamar a un dragón para que me ayude a matar a Rodri. ¿Qué me dices, matalobos? ¿Listo para la guerra? Reúne a tus hombres, Ibar. Allá vamos. Un buen día para morir. La puerta parece estar bien defendida. He puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite. Vamos a reventar esa maldita puerta. Rodri, da la cara. Aquí estoy, deshuesado hijo de Ragnar. ¿Por qué nos atacas después de haber firmado la paz? No te moces, malnacido. Has salpicado sangre en nuestra paz asesinando al joven Seolbert. Basta de patrañas, danés. Si quieres guerra, nuestras defensas están listas. Mírame a la cara, rey de la carroña, y conoce al dragón que te va a devorar. Veo a un viejo que juega a ser una serpiente. Basta de cháchara, Ibar. Traed el carro de aceite y prended las llamas. Cuando acabe con Rodri, le arrancaré la grasa de las ancas y la usaré para freír tostadas. Ibar el deshuesado. ¡Qué dragón más patético! Me ha pateado el hígado. Necesito aire fresco. Hice astillas de la leña vieja. ¿No está muerto? No. Tengo de espectáculo, ¿no? No es más que un patético saco de carne. Mátalo y termina de una vez. Esta va a ser buena. Tengo pensado algo muy específico. El lugar y el método. Ven. De acuerdo. Acabemos ya con esto. Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Súbemelo aquí, a lo más alto. Y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ibar. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. Ibar, ¿pretendes...? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. He ahí, un nórdico con el espíritu de los viejos héroes. El águila de sangre no significa nada para Ibar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora, se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa. Pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. Toda Mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Eivor. He terminado en este lugar. Una lucha a muerte. Tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú. La historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Eivor. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. Estás enfermo, Backraut. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar. Para cumplir mi destino. Y ser por siempre el matareyes. Traidor. ¡Seolbertera! Como un hijo, sí. Pelea conmigo, matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. Mi camino termina. Ya veo a las Valkirias. Mi hacha, Eivor. Acércame el hacha. Tal vez pueda servir a Odín. Pero es más de lo que mereces. No lo avergüences. Ya escucho. Ya escucho sus alas. Lleva el cuerpo a Quadford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uba. Dile... ...que su hermano ha muerto. Hola, Eivor. Otro día oscuro nubla nuestra victoria. Obispo. Uba. Muerto a manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final. De no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Eivor asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor. Pero esto... ...resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Murió como un guerrero. Con gloria. Como él quería, pues. Sin Eivor, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. ¡Hacha en mano! Sin duda. Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Eivor ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seoul? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, a donde quiera que vayas. Por ti, hermano. Que tu estancia en el Valhalla sea gloriosa. Escaldo de los cantos de batalla. Deshuesada navega hacia la gloria y ameante corte el nebo. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Nos hemos aliado con Shropshire, pero... No, sin dolor. El joven Seolbert ha muerto. Sí, mis exploradores ya me han informado. Una muerte trágica por una alianza dudosa. Espero que lo vengaras. Se ha hecho justicia. Seolbert será recordado. Fue agradable tenerlo entre nosotros, aunque fuera poco tiempo. Sin duda. Hasta la próxima. ¿Qué?